Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema hoy día vamos a terminar con la tercera parte del curso de armado de batería es una parte cortita, pero vamos a mostrar como le echamos el ácido y después, por consiguiente, como lo vamos a cargar acá tenemos el ácido sulfúrico lo voy a echar con mucho cuidado porque no... hace frío hoy día, acá en San Martín en San Martín Mendoza y bueno, estoy bastante abrigado le voy a poner el ácido a la jalla y después voy a ir echando lentamente al vaso acá tengo un densímetro este es un flotador, es el densímetro comprado no es el casero como el que ustedes vieron pero el que no quiere comprar uno de estos usa el casero tiene tres colores, amarillo, celeste y rojo en la parte amarilla flota el ácido sulfúrico a 1200 en el medio a ver... esas son las medidas que tiene el densímetro si ustedes ven, en la parte amarilla están las medidas que vamos a usar nosotros 1200, 1250 y 1300 vamos a ver qué medida tiene el ácido yo lo voy a poner a flotar y como me dijo uno de los suscriptores conviene hacerlo girar bueno, lo vamos a hacer girar me pareció interesante esa sugerencia lo voy a poner dentro del ácido y lo vamos a hacer girar y debería flotar en el medio de la parte amarilla 1250 y si es posible un poquito menos porque como las baterías son de placas usadas es probable que tenga ácido sulfúrico incorporado dentro de la placa bueno, ahora lo pongo acá adentro ahí está flotando a ver si se ve lo voy a volver a poner para que lo vea lo voy a inclinar un poquito ahí está flotando en el centro de la parte amarilla quiere decir que está a 1250 esa es la proporción de ácido y agua bueno, podría ser un poquito menos porque en realidad está flotando un poquito más abajo de la mitad del amarillo está en 1150 eso sería justo para el caso de una batería como esta que se está recién y lo hago girar como me hablaba un suscriptor de esa forma mantiene la verticalidad bueno, este está muy bien balanceado lo que hice yo no estaba tan perfecto muchos me preguntaron cómo hice el ajuste del otro bueno se ajuste con uno de estos o teniendo el ácido ajustado directamente si está el ácido ya ajustado metemos el otro la jeringuita y donde quede flotando ahí lo marcamos va a ser la medida correcta de 1250 el ácido tiene una proporción de agua más agua que ácido y queda diluido a 1250 tiene el 69% de agua y el 31% de ácido el ácido tiene que ser al 98% o al 99% de pureza y va a flotar ahí este ya está marcado y flota sobre la parte amarilla si ponemos una jeringa que es la que yo hice el otro día el densímetro ustedes se pueden fijar la marcan cuando ya hicieron el ácido la marcan el ácido tiene que estar frío porque cuando hacemos la reacción se calienta bueno ya está calibrado el ácido ya saben cómo se usa el densímetro esto es una cosa básica pero la van hirviendo como lo hago le tengo que echar el ácido el ácido se introduce en la placa de la batería hasta que queda totalmente cubierta la placa no hace falta echarle demasiado es muy profundo y el agujero es muy chiquito no estoy viendo exactamente a dónde queda ahí está subiendo le falta un montón todavía pero le voy a echar al otro podríamos medir un vaso cuánto le entra y después en función de ese ir echándole a los otros si preparamos en un recipiente que tenga la medida exacta bueno bueno ahora voy a seguir con todos los vasos voy a ir echándole empieza a hacer unos globitos es porque se va absorbiendo en el separador y en la placa esos globitos de hidrógeno que se desprende van sin consciente sin nada va absorbiendo el separador y la placa que si bien es usada yo la he dejado secar uno de los suscriptores me dijo que se armó una batería y no le servía nada estaba toda destruida hasta las positivas bueno cuando pasa eso hasta las negativas perdón cuando pasa eso no se puede usar tiene que usar otra batería pero se puede recuperar el monoblock y se puede recuperar también lo que es el plomo la placa hay que sacarla lavarla y dejarla al sol para que se seque bueno ya está totalmente lleno no hay que superar mucho la altura de la placa porque cuando se carga sube un poquito y a su vez porque para que no haya comunicación entre el ácido de arriba si la tapa no sella bien en las divisiones que no haya comunicación lo importante es que esté sellado por los bordes acá porque la comunicación entre vasos no se tiene que producir pero con el nivel por debajo de la placa justo con la placa porque para arriba no tiene ningún efecto se puede funciona perfectamente la mayoría de las baterías tienen un nivel que es un centímetro por arriba de la placa si le da más la batería está pasada de volumen y cuando la carga se produce se levanta más el volumen y empieza a a veces a estar muy alto el nivel bueno acá ya tenemos la batería activa y le vamos a poner un cargador yo le estoy mostrando acá dos cargadores este cargador tiene bobina o sea transformador y aquel es un cargador moderno con fuente switching automático cualquiera de los dos cargadores anda lo que pasa que el cargador de transformador es mucho más dócil porque aquel cuando lea que la batería no reacciona se corta vamos a probar los dos cargadores el positivo se lo vamos a poner al positivo de la batería y el negativo al negativo de la batería vamos a ponerlo arriba a ver acá lo voy a poner este es el cargador electrónico no me está dando los cables o están muy duros acá bueno ahí está instalado el cargador electrónico lo voy a enchufar en la línea de 220 que es esta y vamos a hacerlo funcionar vamos a ver ahí el error marca justamente porque está descargada la batería me está marcando un error es para que vean qué problema puede pasarle con el cargador electrónico y no hay ningún error porque positivo está acá el negativo está ahí no hay ningún error quiere decir que ahora no voy a poder cargarlo con un cargador electrónico lo voy a cargar con un cargador de transformador de transformador de los antiguos cargadores ahí está puesto el positivo y vamos a ver acá si puedo cargar una vez que la batería se restabilice y así se va a poder cargar bueno amigo ahora toca poner el cargador de batería vamos a poner el cargador con bobina o sea con transformador porque el electrónico lee que hay un error y no carga qué vamos a hacer vamos a poner el cargador de transformador con un foquito en serie con uno de estos este foco tiene un consumo de 1 1 amper y medio o 2 depende cómo unamos los contactos acá atrás lo vamos a poner con un foco en serie para que el cargador miren la aguja acá si yo hago un cortocircuito se va al tope ¿ves? porque carga muy de golpe y esto está totalmente despolarizado trabajando como si fuera una celda de combustible entonces ¿qué voy a hacer yo? le voy a poner un foco o una resistencia para que la carga sea constante a una de una medida aproximada de unos 5 amperes que va a ser la medida del foco y a medida que se vaya cargando el foco va a ir disminuyendo y ahora lo voy a conectar al foco ahí está miremos acá el la carga está más o menos en según el medidor este en 6 amperes ¿qué pasa? el foco disminuye la cantidad de intensidad y la va a cargar lentamente hasta que se vaya recuperando no tengo que sacarla del contacto si se puede sacar un par de segundos y volver a poner lo que no hay que hacer es dejarla mucho tiempo sin polarizar porque el ácido sulfúrico queda penetrado en la placa y se sulfata porque ya se cuenta que está descargada ¿qué hay que hacer? cargarla cargarla y cargarla por lo menos 48 a 50 horas con pocos amperes durante todo ese tiempo una vez que la cargamos el mismo foco lo usamos como descarga acá está el foco lo vamos a usar como descarga pero no mucho una descarga hasta de 12 volt a 11 y medio y lo volvemos a poner y le hacemos varias veces este proceso no se hacen así las baterías porque lleva mucho tiempo el proceso de polarización lo ideal es ponerle la placa por lo menos la positiva ya polarizada o con el óxido o el peróxido de plomo bueno amigos yo quería explicarles esto yo la tengo que dejar ahora 48 horas pero ya saben cómo es hay que cargarla dejarla 48 horas hasta que se despacito despacito se va a ir activando y transformando en peróxido de plomo la placa positiva muchos me dicen la Hermes y me duró un poquito y se paró claro porque la capa de peróxido de plomo que está en la placa esta si ustedes lo ven por acá esta capa es muy finita en poco tiempo no se alcanza a hacer lo suficiente como para que tenga penetración entonces la batería rinde poco al principio después rinde un poco más después un poco más esta es una placa ya formada y cada vez más roja se pone si usted ven esta es la que está formada y esta es la que no está sin formar una totalmente gris y la otra totalmente roja bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les guste y después vamos a ver si armamos una positiva con el peróxido de plomo hasta la próxima y damos por completado este tipo de video